Muy buenas tardes, muchísimas gracias a Elena, una gran periodista aquí en León, una persona que además nos entiende muy bien a los castellanos y leoneses porque sabe mucho de campo y si de algo tenemos que saber los castellanos y leoneses es precisamente de eso, de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Por supuesto, quiero saludar a Geray y con él saludar a todos y cada uno de los que hoy se dan cita de los 84, me parece que estáis 14, que os dais cita aquí de los retornados que habéis decidido volver a Castilla y León y acompañarnos en este acto que ahora me referiré a él, por supuesto, tengo que saludar a Jesús Calleja. Bueno, él se ha explicado aquí de una manera clara y con el corazón abierto de lo que supone este acto para todos nosotros y lo que le supone a él estar por el mundo. Por supuesto, también saludar a nuestra delegada territorial, a Ester, al secretario general, a los responsables de la Fundación CEPA, muy especialmente a todos y cada uno de los miembros de los medios de comunicación que se dan cita, como digo, en este acto. Un acto que antes, cuando estábamos ante los medios de comunicación, yo lo calificaba de entrañable. Ahora voy a decir alguna cosa más. Es un acto entrañable, no porque sea Navidad, sino porque recibir a los nuestros cuando deciden retornar o están a punto de retornar es siempre entrañable. Siempre entrañable porque estamos hablando de una tierra de oportunidades que ha tenido muchísima inmigración, pero que siempre en ese anverso a la inmigración estaba al reverso de la vuelta. Un emigrante siempre cuando se va piensa siempre en volver. Es, por así decirlo, el objetivo, el leitmotiv de todos y cada uno de sus días. ¿Y por qué quiere volver? Lo expresaba muy bien Jesús. Porque esto es lo que amamos, lo que queremos, nuestra tierra. Y por eso, desde la Junta de Castilla y León, desde el gobierno de Alfonso Fernández de Mañuco, mantenemos este importante programa y lo que es más importante, lo queremos potenciar y lo estamos potenciando con hechos. Este año hemos subido el presupuesto para que todos aquellos que cumplieran los requisitos, en este caso las 84 personas, 37 mujeres, 34 hombres que cumplían los requisitos, pudieran acceder a la ayuda. Que es una ayuda que lo que pretende es ayudar en esa integración social que se produce una vez que uno ha retornado. Cuando Geroy o cualquiera de vosotros retornó, bueno, pues la dificultad de los primeros momentos es compleja y, por tanto, hay que poner toda la carne en el asador y hacer como una especie de abrazo, que eso es lo que pretende el gobierno de Alfonso Fernández de Mañuco con vosotros a la hora de reencontrarnos otra vez en nuestra tierra. Es un acto entrañable, como digo, no porque sea Navidad, porque esto siempre lo es, pero quizás ahora en Navidad adquiere su total expresión y su total explicación. No necesita demasiada explicación, pero sí que es un acto, y yo antes no lo decía a los medios de comunicación y sí que lo voy a insistir, y sí que quiero insistir ahora en ello, que aparte de entrañable es de orgullo. De orgullo porque yo cuando veo a Jesús Calleja a lo largo y ancho del mundo y veo cómo expresa con qué orgullo su procedencia, cómo expresa que él es leonés, cómo expresa que él es uno más de nosotros, pues a mí eso, ¿qué quieren que les diga? Me llena de orgullo, me llena de satisfacción. Y ese orgullo, cuando él expresa que es leonés, lo expresa mucho más aún cuando se encuentra con un leonés o con un castellano en cualquiera de esos lugares del mundo, allí en Ucrania, cuando se encontró con esa persona. Porque solo con la mirada, sin necesidad de otra comunicación, ya se entiende y ya se transmiten sentimientos. Por eso este es un acto que es, por supuesto, entrañable, pero que está lleno de orgullo de sentir a Castilla, de sentir a León, de ser leonés o de ser castellano. Y yo creo que es muy importante que eso lo tengamos en cuenta y que nunca lo olvidemos. De hecho, nosotros incrementamos todas las ayudas a la inmigración y todas las ayudas al retorno en el presupuesto que vamos a aprobar previsiblemente a finales de esta semana. Fijaros, crecemos en todo lo que tiene que ver el retorno un 150%. Nuestra convicción es que tenemos que ayudar en esta tierra de oportunidades a todos aquellos que quieran retornar. Y así lo vamos a hacer. Haciendo que programas como Pasaporte de Vuelta sea un programa cada día más consolidado. Recuperando otros programas que teníamos y que la pandemia hizo que les dejáramos de lado, como pueda ser Encuentro o como pueda ser Añoranza. O poniendo en marcha nuevos programas como son el conjunto de ayudas que vamos a poner a disposición de aquellos retornados que no vienen de terceros países y sí de otras comunidades autónomas. Ese es nuestro compromiso con esta tierra. Este es nuestro compromiso. Y así os lo transmito en nombre del presidente Alfonso Fernández Mañueco, con todos y cada uno de vosotros, los castellanos y leoneses, que habéis tomado la decisión, espero ya por vida de estar aquí en Castilla y León. Solo me resta deciros una cosa, la más importante. ¡Feliz Navidad! Gracias. 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 Gracias.